Hola. Hola. Puse mi vestido en la secadora. Estará listo muy pronto. Muy bien. Se te... Descubrí un poco el hombro, pero me gusta mucho. Eso me agrada. Deberías dejártelo así. Solo espero que la secadora tarde bastante en terminar y que te quedes un rato más conmigo. Preparé pasta y ensalada. Espero que te guste. Me encanta. Estupendo. Muy bien. Muy bien. ¿Le agregaste crema? Pruébalo. A ver cómo está. ¿Te gusta? Sí, está delicioso. Yo también lo preparo así. Debo admitir que está mejor que esas albóndigas tártaras que preparé. Sí, te quedó muy bien. Si quieres, puedo terminar la ensalada. Te advierto que ese cuchillo está muy afilado y es bastante peligroso. Podrías cortarte. Ten mucho cuidado al usarlo. Está bien. No, déjalo. Espera, espera. Vamos a poner esto aquí y dejaremos esto acá. Olvidé preguntarte qué quieres beber. Puedo ofrecerte una copa de vino, pero... podrías empezar a llamarme rey malvado y eso no puede ser. Por cierto, ¿por qué me llamaste así aquella noche? ¿Te ocurre algo? Sí. Empiezo a explicártelo. Al final tendré que contarte todo. Ahora mismo tengo mucho tiempo. Vamos, cuéntamelo. Quiero saber todo sobre ti. Si averiguas todo sobre mí, dejarás de quererme. Por favor. No me importa lo que hayas hecho en el pasado. ¿Por qué dijiste eso? Escucha, es imposible que eso ocurra. Quiero que lo tengas claro desde el principio. ¿Por qué dices que dejaré de quererte? Cuéntame qué te pasa. ¿Por qué pones esa cara tan triste? Creo que el estar juntos no está bien. ¿Qué te he dicho? No pienses, solo siente. Escucha de tu corazón. Solo piensa en el ahora y no en el futuro. Tienes razón. Pero necesito contártelo todo. Quiero contarte. Esto es lo que haremos. Sé que te obsesionas con las cosas más simples. No puedes evitarlo, pero no lo hagas esta noche. Hablemos de eso más tarde. Lo resolveremos luego, ¿de acuerdo? La verdad, Sanem, no quiero que nada malo pase esta noche. No dejemos que se pierda la magia. Sé que lo que quieres contarme te disgusta. Así que olvidémoslo. Hagámoslo a un lado. Pero... Nada de pero, Sanem. Lo hablaremos después. Siempre estoy dispuesto a escucharte. Cuando estés lista, no hay prisa. ¿De acuerdo? Esta noche solo estamos tú y yo. Viviendo el momento. Aquí y ahora. ¿Entiendes? De acuerdo. Bien. Me encanta. Ven. Creo que... Tomaré una copa de vino. Oye, despacio. Despacio, Sanem. Tranquila. Despacio. Oh. Solo una. Sí, está bien. Ahora me pedirás que bailemos y me abrazarás y no respondo por las locuras que hagas. No beberé más. Solo una copa. ¿Haces bien? Voy a ver si mi vestido ya se secó. Te ves bonita. Déjate lo puesto. Ay. No, no. No, no. Una pregunta. ¿Cómo es posible que te hayas terminado una botella de vino tan rápido? Estoy bien. En serio. No estoy borracha para nada. Te demostraré que esas copas de vino no me afectaron en absoluto. Ya veo que estás bien. Es claro que el vino no te afectó. Ven, caminemos por aquí. Ay, qué tontería. Vamos, poco a poco. ¿Sabes qué? Me estás hablando a través de tus gestos. Conozco de memoria tus expresiones. Tengo memoria fotográfica. ¿En serio? A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, cuando te digo algo bonito, te avergüenzas. Y haces esto. Y cuando digo algo sin sentido, me miras con cara de pocos amigos. Así. Y cuando quieres que mire algún sitio, haces esto con las manos. Así. ¿Qué más? Pues, si un día estás muy guapo, bueno, para mí siempre estás muy guapo, es la verdad. Si te sientes bien, haces este gesto. También cuando la gente te hace alguno en lago, como diciendo, sigue. Y cuando te sientes seguro de ti mismo, te quitas las gafas de esta manera. Así lo haces. Sí. Y si quieres mirar algo más cuidadosamente, entonces te pones las gafas en la frente. Sí, lo hago cuando estoy enojado. ¿De verdad? Para ver mejor a quien me está molestando. ¿En serio? Muy bien. Vaya, así que me investigaste. Ven, abrázame. Me encanta abrazarte. Ahora es tu turno. Yo no tengo tan buena memoria como tú. Eres impresionante. Pero sí recuerdo algunas cosas. ¿Como qué? Como tu sonrisa. Sí. Tu sonrisa ilumina todo el universo. Y cuando te emocionas, hablas muy rápido. Bla, 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 bla. Tan rápido, ¿eh? Y luego, cuando estás pensativa, te tocas el cabello. Sí. Y ese perfume tuyo me vuelve... ...loco. Ese aroma siempre está conmigo. Lo adoro. Me acompaña a todas partes. ¿Sabes qué? Podríamos irnos de este lugar, ¿no? Deberíamos escaparnos. ¿Qué opinas? ¿A dónde? A donde tú quieras, a Galápagos si lo deseas, a algún sitio donde nunca hayas estado. Nunca he estado en ningún lado, jamás he salido del país. No me digas, ¿nunca? Cuando trabajas como tendera no tienes que viajar. Elige un lugar, cualquier lugar al que quieras ir conmigo. Aquí. ¿Dónde? Justo aquí. Para mí es suficiente. Toma, bebe esto. Está caliente y te ayudará a sentirte mejor. Gracias. La verdad, me encanté el té. ¿Qué hora es? No lo sé, pero es bastante tarde. ¿Qué dijiste? ¿En serio? Qué rápido pasa el tiempo cuando estoy contigo, no lo entiendo. No me quedan más excusas que ponerle a mi madre. Debería irme. No, no te vayas, por favor, quédate, no te vayas. Tengo que irme. No te vayas, quédate conmigo. Me voy. No te vayas, por favor. No tengo ninguna razón para irme a casa. Pues claro que no. Pero mi madre podría matarme. No, no te matará. Pero ya es más de medianoche y no puedo quedarme más tiempo aquí. No me pidas que me quede o no podré irme. Está bien, pero te llevaré a casa. Llévate esto y no te dará frío. Y bébete el té. ¿De acuerdo? El té está muy bueno. Arriba. Eso es. Vamos. Es mejor que me baje aquí para que mis padres no me vean. Entonces, ¿no les contarás? ¿Qué cosa? Lo nuestro. ¿Lo nuestro? Pero, ¿qué voy a decirle sobre nosotros? Que tú y yo somos novios. Pues no lo sé. Si le digo a mi madre, podría desmayarse. En realidad, creo que no se lo diré por ahora. Voy a decírselo en otro momento. ¿De acuerdo? Bien, como quieras. No pasa nada. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Supongo que no puedo pesarte aquí porque estuve sintetario. Sí, no podemos. Todos nos verían y moriría de vergüenza. Buenos días. Buenos días. Te compré un pan. Me encantan estos panes. ¿Lo compartimos? De acuerdo. Bien. ¿Por qué me sueltas la mano? ¿Tenemos que ir así? Pues claro, para que todos sepan. En serio, yo no quiero que Emre y todos los compañeros se enteren. ¿Por qué? Vamos, no tiene nada de malo. Odio los secretos, si lo sabes. Sí, ya lo sé. Pero me siento incómoda. Necesito algo más de tiempo, por favor. De acuerdo. Pase usted primero, señorita Zanem. Que tenga un buen día. Gracias, señor Yan. Gracias, señor Yan. De acuerdo. Buenos días, Eren. Buenos días, Eren. Buenos días, Yan. Te ves fabuloso como siempre, ya lo sabes. Yan, estaremos muy ocupados. Esta semana deberíamos reunirnos con el equipo creativo y ver qué hay pendiente. Nos vemos en la sala de conferencias. Muy bien. Señor Yan, ahora le llevo a su tema. Gracias. Sí, no ha de tardar en llegar. Zanem, como sabes, hay dos premios por la competencia que ganaste. El primero es el rodaje del anuncio siguiendo tu guión y tú participarás en todas las etapas del rodaje, así que tendrás que poner mucha atención y trabajar muy duro. Y el segundo es un puesto como guionista en práctica en la empresa. ¿Te interesa? Ay, estaba esperando a que me llegara esta oportunidad. Voy a ser guionista, no lo puedo creer. Claro que acepto. Por fin dejaré de ser recadera. Ya basta. Yo también me alegro por ti, pero no me gusta que me toques a Nem. ¿Perdón? Abrazos no. Entiendo. Así es. En general, como becaria, seguirás de recadera. Prepararás los cafés y los tés, harás las fotocopias, todo lo que has hecho hasta ahora y además escribirás los guiones. Nadie dijo que sería un trabajo fácil. Ya lo sé. Si queda claro, toma. Muchas gracias. Eres la nueva becaria y antigua recadera. Es mejor que me ponga a trabajar. Exacto. Bien. De acuerdo, chicos, estamos listos. Deberíamos poder realizar este proyecto reduciendo los costos al mínimo. Una marca tan conocida y no tiene repuesto. Se acabó el presupuesto para publicidad en las redes sociales. De todas formas, la cantidad de dinero era muy limitada. Queremos demostrarle nuestra buena intención al cliente porque es nuestro primer proyecto juntos. ¿Le parece bien, señor Volcán? Tiene razón, señorita Deren. Además, no soy experto en trabajos financieros. Sí, es verdad. Así que tiene razón. Gracias. Adelante, Sanem. Es tu primera reunión como guionista. Siéntate. Adelante. Ay, estoy muy nerviosa. Yo también me ponía muy nerviosa con mis primeros proyectos. Te acostumbrarás. Solo tienes que trabajar duro y mantenerte concentrada. Muy bien. Escuchen, elegimos el lugar de rodaje con Sanem y ella también ha elegido a los actores. Sanem, tendrás que revisar el guión con Deren y decidirán cuál es el ritmo de trabajo que llevaremos durante la grabación. Está bien. Este es el reparto de actores, Sanem. ¿Quieres revisarlo? Bien. ¿Comenzamos con los años 80? Sí, los años 80. Estas cuatro chicas dejan el vecindario en un auto antiguo para intentar cumplir sus sueños. Después de varios años regresan al vecindario y entonces son ellas quien mandan a sus hijas fuera. El vecindario es igual, pero el auto es diferente. Y vemos a otras jóvenes abandonando el vecindario. Sanem, no tenemos tanto presupuesto. Pero nuestros clientes quieren que el anuncio sea tal y como lo ideó la guionista, así que dinos todo lo que tienes en mente y haremos lo que podamos. Perfecto. De acuerdo. Este es el plano de tu vecindario, Sanem. Ay, qué forma tan interesante de ver el vecindario. ¿Te gustó, verdad? Esta es nuestra tienda. Si quieres, podemos decidir ahora dónde vamos a rodar, en qué sitios grabaremos cada escena y los preparativos los haremos luego. La calle de nuestra tienda es muy bonita. La calle de nuestra tienda es muy bonita. Me encanta. Bueno, escuchen, ya sabemos todo lo que hay que hacer, así que esforcémonos al máximo. No va a ser fácil. Deren, por favor, informa a Eileen que ella es la supervisora en este material y tiene que dar el visto bueno. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. ¡Qué remedio! Estoy obligada a verla. Muy bien. Hasta luego. Estoy muy nerviosa. Esto empieza a ser algo constante en mi vida. Estoy obligada a verla. Si quieres, llévate tú esto. Y puedes quedarte con esto. Tienes que hacerme un informe sobre esto en media hora, Sanem. ¿En media hora? Sí, en media hora. Buenos días. Sanem, te pedí un café, por favor. De inmediato. ¡Eso es el colmo! ¡No puedo más! Bien. Y un analgésico por el dolor de cabeza y busca también mi pelota antiestrés. Creo que tengo otra por ahí. Tráelas para que pueda apretarlas al mismo tiempo. Estoy nerviosa. Enseguida, Deren. ¿Se puede saber de qué te estás riendo? Nada. No es nada. ¿Anoche estuviste con el señor Jan? Sí, pero fue una reunión estrictamente de trabajo. ¿De trabajo? A esas horas de la noche, ¿no lo entiendes? La vida de la recadera es muy dramática. Deren y sus pelotas antiestrés, el cartucho de la tinta de la fotocopiadora que se acaba. ¿Dónde están los cartuchos? Llévale los documentos al señor Jan para que pueda firmarlos. Haz esto, hazlo otro, organiza las listas. No puede hacer todo al mismo tiempo. Es para volverse loca. Guionista en prácticas. ¿Y por qué tú? ¿Por qué te eligieron a ti y no a mí? Llevo años trabajando de recadero. ¿Por qué no me hicieron guionista en prácticas a mí y te lo ofrecieron a ti? Yo quiero mejorar. Se acabó. Ahora mismo voy a hablar con la dirección de esta empresa. Les voy a poner los puntos claros. Se van a enterar de lo valioso que soy. Bueno, aquí está el director de la empresa. Escuché lo que le decías a Sanem. ¿Quieres hablar conmigo, Yeye? Señor Jan, bueno, en realidad no quería decirle nada. Es que tomo demasiado café y me acelero mucho. Tengo cosas que hacer. Hasta luego, señor. Ya me voy. ¿Y tú qué me ves? Hola, señor Jan. Hola, Sanem. ¿Me traerías una taza de té? Se la llevaré. Ya iniciamos la preparación de la campaña. La lanzamos la próxima semana. Ajá. De nada. Claro. Adiós. A ver, ¿se puede saber a dónde vas? Te traje el té. Tomo mi trabajo muy en serio, ¿sabes? Ahora eres guionista en prácticas de la agencia, así que debo felicitarte. Sí, estoy muy contenta. Cuando Deren me lo dijo, me puse tan contenta que la abracé. ¿Puedo abrazarte a ti también? Sí, si abrazaste a Deren, técnicamente puedes abrazarme a mí también. Ay, no, no puedo hacerlo, señor Jan. De acuerdo. Pues muchas gracias. Quiero decir gracias por la oportunidad que me has brindado. Lo agradezco. Tú te lo ganaste. Te mostraste tu talento y lo conseguiste. Hermano. Sí. Ahora soy guionista en prácticas, pero sigo siendo recadera. Si necesita un té, aquí me tiene. Solo tiene que avisarme y estaré aquí inmediatamente. Bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Puedes venir? Sí, voy enseguida. ¡Suscríbete al canal! Gracias.